Hola chicas, ¿cómo están? En el video de hoy os traigo un tutorial de cejas. Sí. Ya tengo un video sobre cejas en mi canal. Fue el primer video que subí en toda la historia de la vida en YouTube. En el que os enseñaba como me hacía las cejas. Que os traigo un nuevo video sobre cejas en el que os voy a enseñar con dos productos diferentes como hacer las cejas. Y hoy vamos a estar utilizando el Perfect Brow Pencil que es un lápiz de ceja que viene así. Con una brocha al final. En una punta y en la otra punta viene el lápiz. Por cierto tengo que afilar porque no sé dónde está mi afilador. Primero vamos a utilizar esto en una de las cejas. Y en la otra ceja vamos a utilizar el Deep Brow Pomade. Que es como un gel o una pomada por decirlo de alguna manera. Los dos son del tono Dark Brown. Los dos son del tono Dark Brown porque es el tono que utilizo para las cejas. Con estos dos os voy a estar enseñando como hacer las cejas. En esta ceja lo voy a hacer con el lápiz. Y en la otra lo voy a hacer con el Deep Brow Pomade. Lo primero que tienen que saber al hacerse las cejas es que las cejas tienen que estar bien depiladas y bien limpias. O si no, cuando se van a estar pintando se van a ver algunos pelos por fuera de las cejas. O cuando lo van a intentar corregir con el corrector no se va a ver muy bien. Y otra cosa que tienen que saber que es muy importante es sigan la forma natural de sus cejas. No intenten crear una nueva forma ni cejas ni nada por el estilo. Sigan su forma natural. Y lo primero que voy a hacer, a mi me gusta dibujar primero la línea de abajo. Siguiendo la forma natural de mis cejas. Y creando la colita. Y luego desde aquí unir la parte de arriba con la colita. Y ahora si ya puedo dibujar la parte de arriba. Yo sigo la forma de mis cejas. Tengo pelos donde pinto. Nunca pinto más allá. Y voy de llenando. Y luego paso la bolsa. Cuando ya tengo la ceja pintada, como a mi me gusta, cojo el corrector. A mi me gusta corregir mis cejas con el corrector. Y con la paleta de corregir mis cejas con el corrector. No con una brocha así angular. De una forma angular. Y primero siempre corijo por abajo. Las dos cosas. Do la filo. No con una paleta de corregiris. y como podéis ver este es el resultado del lápiz ahora pasamos a utilizar el deep brow for me de anastasia de religios también no estoy muy acostumbrada a utilizar es prácticamente lo mismo pero es casi lo mismo que el lápiz que el brow crease y voy a seguir el mismo procedimiento primero hace pequeños trazos porque me resulta más fácil conseguir una me resulta más fácil conseguirlo con precisión y con muy poco producto porque esto no sé que te creas más o menos hechas peinamos igual que hemos hecho antes y ahora voy a colegirlas con el mismo conector que he utilizado antes lo primero que voy a hacer es colegir la ceja bueno chicas esto ha sido todo para el tutorial de cejas espero que realmente os haya gustado y os haya servido de ayuda y que veáis y voy a dejar el link de mi antiguo video de cejas abajo en la cajita de descripción para que puedan ver cómo ha cambiado cómo han cambiado las cosas los productos y bueno y espero que me digáis que os ha parecido esta nueva actualización de cómo me hago las tejas y que os parece mi avance, mi cambio espero que todo sea positivo espero, realizar y bueno muchos besos y nos vemos en el siguiente video muau hasta